Música ¿Sabes? De pequeño era muy parecido a ti Soñaba con explorar el universo Y aquí es donde comienza el rol de nuestra organización Fundada para mantener a raya a los enemigos de nuestra especie Y hacer cumplir las leyes impuestas por el Imperio Unido de la Tierra O quizás convertirme en un piloto legendario Dejamos en claro a todo aquel que cruce esa delgada línea que divide el bien del mal Que lo trataremos hasta agotar todos nuestros recursos Para mantener la paz y soberanía de cada ser que habite en nuestro planeta Bueno, si para ello nos serviría quizás trabajar, dedicarme a la minería Te necesitamos soldado, únete a España 2942 O ¿Quién no ha soñado con ser un piloto veloz, recordado, convertirse en leyenda? O transportar grandes cantidades de materiales Somos una organización aliada al Imperio Unido de la Tierra Actuamos dentro de la ley Y no permitimos que éste se corrompa Mercenarios, piratas, vándul, temerán no cumplirla España 2942 les caerá con todo el rigor de sus miembros Quienes día a día y de manera heroica Se ocupan de mantener el universo limpio de la sucia escoria Que pone en jaque a cada ser humano ¿Aún no te has unido a nuestra organización? Nuestras puertas están abiertas a todos aquellos civiles, soldados y pilotos Que quieran compartir momentos épicos en grandes batallas O explorando un universo que aún espera por ser descubierto España 2942 Espera por ti Porque no importa donde estés Sino donde quieras llegar Muy buenas noches señores Buenas tardes de nuevo Estoy aquí Vamos a hacer la presentación de las medallitas de la sección de exploración Y hoy me acompañan esos tres comandantes de la sección de exploración El compañero Osito Osito, muy buenas noches, bienvenido Gracias por estar aquí conmigo Muy buenas noches, soy Ivo Os presento también al comandante Viduku Viduku, gracias y bienvenido Buenas noches señoras a todos Os presento también al compañero Liger Comandante de la sección de exploración Muy buenas noches, muchas gracias Muy bienvenido, bienvenido Liger Bueno señores Vamos a ir haciendo la presentación de las medallitas de exploración Que tenemos aquí ocho medallitas De la sección de exploración Y vamos a ir empezando Pues por la primera de banda azul De la cintita azul Y me imagino que esta pues ¿Quién nos va a hablar de esta medallita primero? Esta medallita Medalla al mejor descubridor ¿Quién me puede explicar por qué se va a otorgar esta medallita A esos compañeros de la sección de exploración? Pues si quieres que sea Viduku por ejemplo Sí, pues perfecto Vale Bueno pues Esta medalla básicamente Se lo tocará al compañero que descubra para que en cuerpos estelanes Ya sean de bueno planetas, lunas, etcétera Básicamente eso vamos Tengo un poco más que decir Pero todavía por eso hay que descubrir a las lunas De los sistemas, planetas, etcétera Pues bueno, pues entonces esta medallita es para el que descubre Algún sistema solar O alguna luna por ahí Abandonada en un momento dado Bueno, abandonada entre comillas Porque estarán ahí, ¿no? Habrá de todo Habrá que rebuscar Habrá de todo Buscar la abandonada La que esté con los sistemas Y demás Ok Pasamos entonces a la siguiente medallita ¿Vale? Que sería Medalla al mejor enrutador Bueno Osito, ¿qué nos puedes decir de esta medallita? Pues fácilmente Viene siendo el enrutador ¿Vale? Viene siendo Aquel usuario Aquel explorador ¿Vale? Que directamente Encuentre una ruta Directa Entre dos puntos Es decir, por ejemplo Tenemos la base Yo que sé En Yela Y hay Una exploración Que va al sistema de Terra Claro La primera ruta Que se va a hacer Va a ir salto por salto O sea, sistema por sistema Pero Tenemos conocimiento De que El señor Kirill Robert Y los programadores De RSI Van a poner agujeros negros Y agujeros de gusano Que van a conectar Varios puntos Y van a estar ocultos ¿Vale? A la descubrir A la que viene siendo Al descubrir el sistema Y si Da la casualidad De que encuentras Un agujero de gusano Que por ejemplo Conecte directamente Entre el sistema Terra Con el sistema de la base Que te ahorre Todos los saltos Que hay por medio Pues básicamente Eso es un logro Porque así Todo lo que viene siendo Toda la organización Se va a poder desplazar A través de ese agujero De gusano Y ahorrar Tanto combustible Como evitar problemas Con piratas Encontrarte con gente No deseada Y demás Pues directamente Lo que te hace es Atajar Lo que viene siendo Atajar entre un punto Y otro Vale O sea Pero esta será Difícil de conseguir Me imagino Para los miembros ¿No? Sí, exacto Porque no es tan fácil Buscar una ruta de esa ¿No? Exacto Como están ocultas En principio Se supone que Van a haber X tipos de nave O X tipos de escáneres Que van a ser capaces De localizar Esos agujeros ¿Vale? De gusano O agujeros negros Ajá Y que conecten Un punto con otro punto Entonces Aquel compañero Que tenga Que disponga de una nave O se le haya prestado Una nave O lo que sea Y por un casual Localice un agujero Pues hombre Eso es beneficio Para toda la organización Vale Perfecto Pues muy buena Muy buena Pues vamos a pasar Con las siguientes Si os parece bien Sí Esta sería Medalla Al mejor Explorador Y que diferencia Hay de esta De exploración Osito A la otra Porque yo Para mí La veo Similar O No sé ¿Cuál? En medalla Al mejor Explorador Yo la veo Yo la veo similar Con la otra Con la que hemos Explicado Anteriormente Al del mejor Enrutador Aunque ahí Me estás diciendo Que es la ruta No No Básicamente La medalla Madre El galón El galón Más gordo Que vamos a tener En la exploración De momento Va a ser esta Que es la de La medalla Al mejor Explorador Que va a ser Concedida ¿Vale? Al que el compañero Que tenga un mínimo De tres medallas De cada tipo Es decir Si tienes Tres medallas Por ejemplo Una medalla De descubrir Cien cuerpos Estelares Otra De Localizar Un enrutador Y otra De Encuentra Cien bases ¿Vale? Encontrar Bases Enemigas O neutrales Pues si tienes Tres De esas Mimas medallas Automáticamente Se te concede La La medalla Que tiene Más rango Que es la De Mejores Explorador Exacto Va a ser difícil Porque no es tan fácil Porque son tres Y ten en cuenta Que por ejemplo La de Porque tengas Tres medallas De localizar La ruta Más rápida No se te No se te va a dar La La medalla Tienes que tener Tienes que tener Más tipos de medallas Ah Vale Vale ¿Vale? Así que no va a ser Facilita ganarse Esta medalla Exacto Exacto Sí porque ahora Cuando expliquemos Las otras medallas Vas a ver Que la cosa Pues Como que hay Algunas que son Más complicadas Que otras Ajá ¿Vale? Pasamos a la siguiente Que estas son De cinta roja Esta me Si no me equivoco Creo que le iba a explicar Leiguer ¿No? Sí Correcto Y esta de Medallita A ver Primer hombre En descubrir A ver Que no lo veo bien Primer hombre En lo desconocido Esta medallita ¿Cómo es esto Del primer hombre En lo desconocido Leiguer? Bueno Básicamente A eso mismo Se refiere Pero sería La primera persona En llegar A un nuevo sistema A un sistema Virgen A un sistema Desconocido Básicamente Sería eso O sea Que el primero Que encuentre un planeta Ahí Que nadie haya estado Que nadie lo haya descubierto Se le dará La medallita Directamente Me imagino ¿No? O se le propondrá ¿No? Sí Sería así Un nuevo sistema Encontrar sería Un nuevo sistema Perfecto Vamos a continuar Con la otra Que estas serían Ya las más Las cintas rojas Si no me equivoco Son las más Facilitas De conseguir Un compañero De exploración Si no me equivoco ¿Verdad señores? Correcto 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 Pues vamos a darle Sí Perdón Aunque Siento que al paso Del tiempo Se le tornarán Un poco más difíciles Dado a que La gran cantidad De gente Que habitará En En el dicho juego Hará que Los descubrimientos Sean un poco más difíciles Exacto Es más costoso De encontrar algo En un momento dado Claro También También depende Que estas medallas Están orientadas A un principio de juego Luego cuando ya Sepamos Cuáles van a ser Las mecanísticas 100% integradas Pues a lo mejor Hay algunas que se modifican O se crearán Nuevas medallas En un momento dado Exacto Perfecto Perfecto Por Pues vamos a darle paso A la siguiente medallita Que creo que De banda roja Exacto Esta sería Recopilador de datos Esto como va Esto Si nos explica Cómo se dará Esta medalla Qué es lo que tiene Que hacer ese Miembro de exploración Para ganársela Ok Correcto Lo que es esta medalla Esta medalla Viene a ser Lo que es Completar Cinco sistemas Completamente El 100% Como lo es Nuestro sistema Es tanto Que sería Ver todas las locaciones Diferentes O sea Tenerlo el 100% Pero cinco En diferencia Cinco sistemas Te refieres Si Cinco sistemas Completos Y esta es una De las más facilitas Me estáis diciendo Si Porque a raíz De escáneres Todas las naves Van a tener escáner Unas con mayor alcance Otras con menor alcance Pero realmente El escanear Un planeta Un sistema entero Es lo único Que vas a tener que Inventir un poquito de tiempo Ya Porque realmente Te vas a acercar a un planeta A la órbita Escaneas Y te vas al siguiente Y ahí ya recopilas datos De que flora tiene Que fauna tiene Si Si hay materiales Si no hay materiales ¿Sabes? Es un poquito más De información Vale Una preguntita Una preguntita A los tres Que se me ha venido A la cabeza Sí Entonces vamos a suponer Que un compañero Descubre los cinco sistemas Que Exigir Para Que ese compañero Se lleve esta medallita ¿Correcto? Sí Vamos a suponer Que ese hombre Ha localizado los cinco sistemas Lo ha reconocido Ha cartografiado Esos sistemas Y al hombre Se le escapa Una luna ¿No? Por ejemplo Sí Y la sección Le otorga la medallita A ese señor Por haber descubierto Los cinco sistemas Y se le ha escapado Una luna Y si de repente Aparece otro Y descubre esa luna En un sistema Que ha descubierto ¿Qué hacéis con esa medalla? ¿Se la quitáis O se la dejáis? Muy buena incógnita Muy buena incógnita Básicamente Lo que viene siendo así Es lo que estás diciendo tú Tienes que completar El sistema al 100% Si se te olvida una luna O sea Una luna Que no es un cuerpo Que no es un cuerpo estelar pequeño Por ejemplo ¿No? Una luna Que puede ser más grande O más pequeña O un planetita Que esté En el mismo sistema De ese Que está reconociendo Y se le haya escapado Y haya venido Otro explorador De otro clan De otra organización Que también tiene derecho A descubrir ¿No? Y lo reclama Ante la UE Y a él se le ha escapado ¿Qué hacéis con esa medallita Que la había entregado Ese señor Se la quitáis No se le puede otorgar Porque vamos a ver Pero estoy suponiendo De que ya se la hayáis otorgado Ah Cuando ya se la hemos otorgado Sí Pues hombre A lo mejor le tiramos Un poco de oreja Le dejamos un poquito En alguna En alguna esteroide Para que piense Lo que ha hecho Y esas cosas Vale Vale Me ha venido A la cabeza Oye Pero oye No se lo vamos a quitar Porque no se lo Una vez Una media coincidida Es como si te toca La primitiva Y de repente Llega uno de Hacienda Y dice no no Que no te ha tocado La primitiva Bueno eso ha pasado Ya varias veces Ya eh Se han equivocado Y se lo han quitado No fue curiosidad Porque me vino a la cabeza Es que cinco sistemas Reconocer cinco sistemas Tiene que echar Muchas horas Bueno Podríamos dejar que Hacerle Volver a explorar Los cinco sistemas Al completo Como premio Por su fallo Es sobre todo Tragante Tener amor A la sección De exploración Es decir Igual que Dentro de nuestra Organización Está la sección militar Te gusta Pegar tiros Te gustan las instrucciones Y demás Y tienen sus medallas Correspondientes ¿Vale? Realmente Exploración Es exploración No podemos tener A un tío Vaguero ¿Vale? Que esté vagueando Por ahí Por el sistema Porque vamos a ver Se supone que Nosotros somos La punta de lanza De la organización Nosotros somos Los que no vamos a ir A lo desconocido Y luego vendrá El resto De la organización Entonces Si a un tío Se le olvida Una luna Y da la casualidad De que en esa luna Hay una Organización pirata O una organización Enemiga O mineral Hostiles Hostiles Directamente No Minerales no Porque realmente Minerales En el resto de lunas Va a haber Y en el resto del planeta Pero si por ejemplo Si te olvida eso Y no has escaneado Un planeta Que luego nos puede ser Con perdón de la expresión Un grano en el culo Pues no No viene muy bien No me viene muy bien Ya Claro Pero que bueno Que puede pasar Claro Puede pasar Puede pasar Me puede pasar a mi Le puede pasar a A Bigoku Le puede pasar a quien sea Porque muchas veces Llevas muchas horas de juego Esto es como cuando Vas conduciendo con un coche Llevas muchas horas de juego Y El cansancio Hace en ella Y no sabes Si has escaneado Su planeta Si no Entonces Yo siempre aconsejo Que la gente Que esté en nuestra sección Esté muy al tanto De tanto De las cartografías Como Viene siendo De lo que viene siendo El chat De desktop Para saber Que planetas Se sienten de cubiertos Cuales no Que sistemas Cuantos planetas Tiene el sistema ese O sea Vas a ver un poquito Extenso Los informes ¿Vale? De lo que viene siendo La exploración Y otra cosita Para mi Bajo mi punto de vista Que es lo que hagáis Los oficiales Que estén dirigiendo Cada sección Tienen libertad Plena Y todo No crees Yo creo No crees Que será muy complicadita Conseguir esta medalla No Y eso que son De las fáciles Por lo visto No, no, no No porque Como te he explicado Al tener los escáneres Tú vas a escanear Los planetas Y básicamente El escáner Te va a decir El Lo que hay En el sistema Entonces Una vez que llegas Por ejemplo A un sol O a una estrella Y en esa estrella Tú lanzas el escáner Y te dice Que tiene Diez planetas Cinco lunas Dos asteroides Y Sí, pero Los escáneres Tienen un cierto alcance También Depende con qué Se vaya en un momento dado Claro Hombre, a ver Fácil 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 Nos la vamos a regalar Como si fuera Con los fosquitos Vale, se supone Que esta medalla Que esta medalla La palabra Exacto Esta medalla Se supone Que puede ser Para una misma Tripulación Exacto Por ejemplo Si van en la carrera Van cinco personas En la carrera O seis Esta medalla La de La de Recopilador de datos Básicamente Si por ejemplo Van tres naves Y las tres naves Se dedican A repartirse el trabajo Claro que se van a Todos los miembros Se pueden beneficiar De esa medalla Exacto Ahora ya es distinto Claro Por eso Por eso no Por eso te he dicho Que es fácil Pero como dice Bigoku Va a ser entretenida Porque claro Vas a un sistema Que a lo mejor Tiene un sistema Diez planetas Y con sus lunas Y con sus asteroides Y sus cinturones De asteroides Y vas a decir Me cago en la leche ¿Dónde me he metido? ¿Sabes? Vaya chavales Venir para acá Echarme un cable Entonces ya Si se le da a uno Un planeta No hay que hacerle nada Hay que cortarle la cabeza A todo el grupo Que se le ha cortado Al grupo De esa nave ¿No? Hombre Es que si Diez personas O quince personas Que van en sus respectivas naves De la tripulación En sus respectivas naves Y a quince tíos Se les pasa un planeta O sea Para cogerlos Del pescuezo ¿Sabes? Puede pasar también Por el despiste De compañeros Lo que sea Al final pagan Todos los compañeros Porque ahora Hay la misma tripulación Claro, claro Ahora también Hay que ser sincero Si ya se le otorgó La medalla También a nosotros Hay como cortarnos También porque Vamos Bueno Voy a explicar A esta medallita Que a mí me tenía Un poquito intrigado A ver cómo se iba a dar Y cómo se iba a conseguir Bueno Ya está aclarado Más o menos Pues pasamos ahora A las otras tres Que nos quedan Que estas tres Después le tocan Ahora a Viduku Que son de cintita verde Y esta sería Medalla Al mejor descubridor De fauna Bueno Viduku ¿Cómo se consigue Esta medallita? Bueno Pues esta medalla Se la otorgará Al compañero de exploración Que descubra Pues cincuenta Especies diferentes De fauna Cincuenta Cincuenta ¿Tú te crees Que esto juras y par? Totalmente Los planetas Son grandes Habrá Habrá diversidad Especies De todo tipo Tanto fauna Como de explore Habrá de todo Y bueno Explora no entra En esta paz Más bien para fauna Animada Etcétera Y el compañero Que consiga Descubrir cincuenta especias Bueno cincuenta especies Yo creo que también serán Razas alienígenas ¿No? Sí bueno Pero razas alienígenas Más o menos sabemos Lo que va a haber ¿No? Pero bueno Sí Esta es una de las medallas Que está pendiente También de observación Por eso Porque hasta que no veamos Qué fauna van a meter Qué fauna van a meter En el futuro Exacto Claro Esa sabemos que va a haber Porque ya han confirmado Que va a haber fauna Sí va a haber Y va a haber Sí pero no sabemos Razas Pero de momento Por eso está un poquito En el aire Que van a haber No dudo que haya Más de cincuenta Especies de animales No lo dudo Claro Seguro de ello Y no creo que serán Muchas 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 especies No está bien Entretenida Que se entretenga El compañero En buscarla Que se vaya Con el Con el Con el Con el Con el Esto va a ser Como los Pokémon ¿No? Se irá al planeta Se sacará Móvil A ver si detecta Algún animal Ahí ¿No? Que iba por la calle Con el Móvil Para buscar A los Pokémon ¿No? Está Correctísimo Está Está Complicado Está Con el Con el Con el Con el Con el El 50 Yo creo que Es mucha Pero bueno Esperemos Se descubre Se descubre Yo tampoco Las medallas No las vamos A dar Venga Llevo dos días Jugando Una semana Jugando Y toma Medalla No Hay que currársela Las medallas No se pueden Dar Como Hay que pasar También una Criba No se puede No se puede Conectar Uno Y decir Ala Ya me he descubierto No Que le preste tiempo Que diga al compañero Voy a ir a por esta medalla Y vaya a ganar esa medalla Son logros Logros personales Ahora vamos a invertir la cosa Si al pobre le falta un bichejo Por descubrir Se le otorgaría A ese explorador Por casualidad Por un bichejo No Pongo ese caso Porque muchos compañeros Llorarán Para ir a hablar Con los comandantes Por favor Me falta un bicho No lo encuentro Bueno Si el compañero Ha encontrado 49 espacias Y para encontrar La que hace 50 Se pega un más A lo menos Llegamos a la conclusión De que hay 49 espacias El problema está En que básicamente Estos son logros Y si te falta Una especie Es como cuando Juegas a otros juegos De otras plataformas Que tienes que conseguir Un logro De yo que sé De sobrevivir 10 minutos Y te matan A 9 minutos Y no te lo dan El logro Pues esto es lo mismo O sea Esto es lo mismo Pero son compañeros Que están ahí Tirando del carro Tirando de la sección Por un bichejo No se le va a negar Una medallita También ten en cuenta Tío Estoy creando aquí Monstruos de comandante Somos A ver Eso lo hay que hacer Somos una organización Somos una organización Roleplay Vamos a ver Y depende también De todo O sea Las medallas Como estamos diciendo Son algo Que sí Que están puestas ya ¿Vale? Pero hasta que no se Abra el juego Veamos como Se desarrolla Y demás La base de las medallas Son estas ¿Vale? O ya siguen modificando Según se vayan Se vaya modernizando El juego Y vayan sacando más jugos Lo mismo luego Dicen Que hay 30 especies Nada más Porque no va a haber más Claro Entonces Después de 50 Bajaríamos a 30 O al menos Dicen que son Los miramos A ti Hombre Yo voy a hacer No sea burro No sea burro Aunque yo quiero ser sincero En una parte Porque acuérdate Que así como somos varios Nos podemos transmitir La información En donde está O sea Se pueden hacer grupos De exploración Grupos Por supuesto Entonces habría que aumentar El número de especies En verdad Claro Bueno pues dicho esto Señores Vamos a pasar A la otra medallita Y que tengáis en cuenta Que estoy creando Monstruos de comandante No Como mantas Compañeros Sino Monstruos ¿Vale? Pasamos a la siguiente medallita Que sería también de banda verde Y esta sería medalla Al mejor descubridor De recursos Correctísimo ¿Qué nos puedes decir De esta medallita? Esta medalla Está pensada Para todo el compañero Que aplique su tiempo En descubrir Cien menas De material raro Para la extracción Cien betas Cien menas Cien tipos de minerales De materiales raros Para extracción De cualquier tipo ¿No? Materiales de extracción ¿No? Siempre La exploración Siempre somos los primeros En llegar A cualquier sitio ¿No? Y nosotros Pues vamos a estar Un poquito ligados Con las sesiones De minería ¿No? Porque siempre vamos A encontrar En los planetas Pues minerales Y este tipo De materiales Que ellos van a traer Pues a los compañeros Que encuentren Estos tipos de minerales En concreto Cien Se le otorgará Esta medalla Vale Pero el cien metal Es raro Eso Bueno raro Bueno raro Pues metales De extracción ¿No? Si si Que se puedan minar Cien metales En cualquier sitio Efectivamente Que lo habrá No lo dudo Que lo habrá Si habrá Algún material Será más difícil De descubrir Que otro Pero Correcto Que puede Dentro de esos cien Estamos hablando Que puede ser Una mina de oro Una mina De todo Absolutamente todo Cuando decimos Material raro ¿Vale? O mineral raro ¿Vale? Son esos minerales Que son Básicamente Muy escasos Exacto Muy escasos Es decir Por ejemplo Yo que sé Tumsteno Por un ejemplo O adamantio Por otro ejemplo ¿Vale? Entonces Si esas menas Las encuentras Esta si puedes sumar Es decir Si tú tienes Encuentras una mena De adamantio En otro planeta Encuentras otra mena De adamantio En otra mena Esa va acumulando ¿Vale? No tienen por qué ser diferentes ¿Vale? Esta puede ser directamente El mismo material ¿Vale? Por eso pone Descubrir cien menas De material raro ¿Por qué? Porque si tú encuentras Una de adamantio Y resulta ser Que es un material raro Si encuentras En otro sistema Otro de adamantio Ya te suma dos O sea Que va a ser difícil Pero también es muy fácil Ok Pues perfecto Vamos a pasar Así que en una dicta O creo que esta era La última Correctísimo Nos queda otra Viduku Que esta sería Medalla Al mejor Localizador De ubicaciones La ubicación ¿A qué os referéis De ubicaciones? A ubicaciones De Alienígenas De Bandú Ubicaciones De todo Sí La licenciatura Otorgada Al compañero Que encuentre Cien bases Neutrales O ocultas De sistemas Bases De De todo ¿No? Bases De organizaciones Exactamente Laboratorios De todo ¿No? Las típicas instalaciones Que nos encontramos En los planetas Repartidas por todo el planeta Ah Pues en fin De este tipo De bases Y demás Que puede ser Absolutamente De todo Porque El abanico Es muy extenso Para este tipo De bases Pues el compañero Que encuentre Cien da ella Se le otorgará Esta medalla Una preguntita Y toda esta Contabilidad ¿Cómo lo vais a gestionar Ahí dentro? Porque me imagino Que el que encuentre algo Tiene que comunicarlo ¿No? Tendrán que hacer Un comentario O que algún comandante Confirme la ubicación ¿No? Para eso están los informes Para eso van a estar los informes Tenemos nuestra sesión Dentro del chat Tenemos nuestra propia Desta Donde guardamos Toda la información Que se va consiguiendo En el juego Y los compañeros Tendrán que demostrar Ahí Su 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 valía Vamos Claro Sus descubrimientos ¿No? Tendrán que Comprobarlo Claro Cada persona Que sea Comandante O piloto De su nave Y vaya Vaya Poder decirlo así De exploración Con Gente de la organización Ya sea de la propia Sección de exploración O de otras secciones Tiene que pasar un informe Obligatoriamente ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente A raíz de ese informe Se informa A toda la organización De qué es lo que hay En ese sistema Por si merece la pena O no moverse Porque tú imagínate Vas a un sistema Que está completamente muerto Porque es un planeta volcánico Que está en activo Que está destruido O lo que sea No te merece la pena Entonces automáticamente Tú en el informe Pones sistema X Planetas 5 Habitables 2 Resto Sin interés Ya está ¿Vale? O sea Y así Automáticamente En cuanto encuentras Una mena Pues por ejemplo Yo que sé Estás en el sistema X Y te encuentras Un planeta Que se llama Yo que sé Planeta Pera Por ponerte un ejemplo Y llega el planeta Pera Llegas al planeta Pera Escaneas el este Y dices Hombre Mira me he encontrado aquí Material raro Para minería O Betas de hierro De metal O lo que sea Para minería Automáticamente Tú abres tu informe Y escribes Y avisas directamente A los de minería Oye Hablas con el comandante De minería Oye pues mira Tengo aquí Que he encontrado esto Y automáticamente Ya saben En qué planeta En qué ubicación Etc Etc Ok Correcto Bueno pues con esto Ya hemos explicado Las ocho medallitas De exploración Y nos vamos a ir despidiendo Pues con los compañeros Con Osito Comandante de exploración Con Viduku Comandante de exploración También Y Con Liger Comandante De la sección De exploración Si queréis decir algo A los compañeros Que nos están viendo O aquellos que Vean por primera vez Esta presentación De medallita Ahí tenéis Por si queréis decirle Cualquier cosita Vale Pues yo Yo si me dejáis En primer lugar Luego ya os dejo a vosotros Básicamente Que La organización Está abierta O sea Para todo el mundo Que quiera probar El juego con nosotros Y crecer con nosotros Y demás Y sobre todo Pues Que la sección De exploración Está en En crecimiento Seréis bienvenidos Igual que Si no estáis en exploración Estáis en militar Estáis en otras secciones Igual Seréis bienvenidos Igual Lo único Que exploración Mola más O sea Esos tres No claro Bueno Os dejo Con Vivo Y con Y con Liger Bueno Yo se lo Da la gracia A todos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y haya sido Intuctivo Y Y nada Que en el fondo Pues todos Somos exploradores Todos lo llevamos dentro En fin Y te vuelvo a eso Y ya está Muchas gracias Buenas noches Señores Bueno De mi parte Agradecerle a la gente Que ha estado viendo Muchas gracias aquí A Tragante Que siempre hace ahí De emisor De estas cosas Y que Esto es una Parte muy bonita Del juego Que es explorar Y que es lo que Yo siento que A mucha gente Le atrae esa parte Y que hay que disfrutarlo Pues de acuerdo Y de ahí es más Que todos son bienvenidos Pues ok Pues señores Con esto Nos vamos despidiendo Un saludo a todos Y hasta la próxima Que el próximo La próxima presentación De medallas Será Transporte Seguridad Y escolta Y espero que La de los médicos Pues señores Con esto Nos vamos despidiendo Un saludo muy grande Y muchas gracias A todos Chao Silencio Sabes De pequeño Era muy parecido a ti Soñaba Con Explorar el universo Y aquí Es donde comienza El rol De nuestra organización Fundada para Mantener a raya A los enemigos De nuestra especie Y hacer cumplir Las leyes impuestas Por el imperio unido De la tierra Servimos O quizás Convertirme En un piloto legendario Dejamos en claro A todo aquel Que cruce Esa cada línea Que divide El bien del mal Que lucharemos Hasta agotar Todos nuestros recursos Para mantener La paz y soberanía De cada ser Que habite En nuestro plan En Latinoamérica Junto con España 29-42 Bueno Si para ello Nos serviría Quizás Trabajar Dedicarme a la minería Te necesitamos Soldado Junto a España 29-42 O ¿Quién no ha soñado Con ser un piloto Veloz Recordado Convertirse en leyenda O transportar Grandes cantidades De materiales Somos una organización Aliada al imperio unido De la tierra Actuamos dentro De la ley Y no permitimos Que éste se corrompa Mercenarios Piratas Vándul Temerán no cumplirla España 29-42 Les caerá Con todo el rigor De sus miembros Quienes día a día Y de manera heroica Se ocupan De mantener El universo limpio De la sucia escoria Que pone en jaque A cada ser humano ¿Aún no te has unido A nuestra organización? Nuestras puertas Están abiertas A todos aquellos civiles Soldados y pilotos Que quieran compartir Momentos épicos En grandes batallas O explorando un universo Que aún espera Por ser descubierto España 29-42 Espera por ti Porque no importa Donde estés Sino donde quieras llegar